Hola amigos de OyeFM.com.mx. Nosotros somos HotDoc. Les mandamos un saludo muy grande. Este diseño era ella porque además tiene una tienda de disfraces y nosotros somos fans de la ciencia ficción y así. Estaba perfecta para complementar todo lo que nos traíamos en la cabeza y que a este diseño la verdad es que es increíble, es una onda steampunk que es retrofuturista, es una corriente underground europea. Es así como de aviones de la segunda guerra pero era todo un entorno de inscrina, turista, exacto, entonces es más o menos un poquito. Después de haber hecho esas canciones del disco pasado que eran supuestamente para otros artistas, pues así como tratar de, a ver, entonces pues ya funcionó esto, ¿qué identidad le vamos a dar ahora a lo nuevo? Cosa que tampoco nos pusimos a buscar, simplemente nos pusimos a componer canciones y a seguir la fórmula que usamos desde la época de María Barracuda. La inconsciencia. Que es la inconsciencia. ¿Ya tienen video de lluvia de estrellas? Ya, en cualquier momento debe de salir ya en la televisión y va a haber versión televisión y versión YouTube. La versión de YouTube es como tipo película de acción. Ah, ¿sí? Y van a ser tres historias, o sea, la idea es de hacer tres sencillos que van a ser tres historias de acción ligadas a una película que hizo el director de los videos y el director también es el mismo de los otros videos. Entonces, él hizo esta película que está como de dimension a su tristema. Con el capítulo final. Empezamos con el capítulo dos, de hecho. ¿Ah, sí? con los chiquis que están en su base, un poco de que, esta me llena. T-B-R-A y otro que se llama Strabble Motorcycle Club, que ese es como super country siniestro así como rock y me gustó bastante. Mucha música secundera, discos de Queen, de Queen DC. ¿Ah sí? Sí, claro. Es que a veces está rico, ¿no? Es que yo creo que, es que yo de repente me pongo a oír cosas nuevas y ya no me dicen ni muchas cosas. Y bueno, estamos oyendo y retomé muchas cosas de los setentas, que oían mis padres y cosas así. Es muy raro, porque el disco nada que ver con lo que hemos estado oyendo. No sé, artistas nuevos como Inventa May, que es el que trae toda la onda así, medio country también. Así como con el folk, así como hasta su. Te importa muchísimo más la música vieja, como para lo que necesitas influenciarte para el mejor.